Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com Hoy tengo aquí la aleta Scuba Pro, la Jet Sport Esta es la aleta de gama media de Scuba Pro diseñada sobre todo para gente que compra su primer equipo de buceo y vamos a ver las características que tiene Empezando por la pala, como veis está formada por tres materiales distintos una goma un poquito más blanda, esta zona de plástico inyectado un poquito más dura y tanto los flancos como la bota están hechos en una goma muy resistente para evitar que la aleta se come demasiado o se pueda romper Siguiendo por la pala, al final veis que tiene estas aberturas aquí Esto lo que hace es evitar que el agua se encuentre con una pala completamente recta y derrape el agua hacia los lados Teniendo este desagüe, este efecto Venturi, vamos a tener un aleteo más cómodo La bota, aparte de ser anatómica, adaptada al escarpín lleva también en la parte delantera una salida de agua para evitar ese efecto ventosa cuando nos tenemos que poner o sobre todo quitar la aleta para evitar que se nos quede el pie ahí encajado En la parte trasera tenemos una cincha bastante ancha para coger bien la parte del talón del escarpín y unos ajustes muy sencillos que lo podemos manejar incluso con guantes por supuesto, dándole aquí simplemente soltaríamos como cualquier otro tipo de aleta En la parte trasera veis que tiene esta zona antideslizante Esto está hecho para que cuando estamos utilizando la aleta en el barco tenemos que desplazarnos un poco con la aleta puesta, evitar que se resbale y podamos hacernos daño La tenéis disponible en varios colores además de estos tres que veis aquí, rojo, azul y blanco, tenéis también el color negro y tenéis un modelo disponible exactamente igual con todas las características que os he comentado pero con calzante, además está disponible también en color amarillo y completamente en gris Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo